Sí, nosotros hicimos un gran partido, espantosamente no pudimos conseguir los tres puntos, pero el equipo yo creo que jugó bien. Sí, se jambaron dos puntos porque no era la idea de matar, aparte el equipo había hecho todo para ganar. ¿Y a poco Marangoli se va reencontrando con el fútbol que tal vez el del Tolima mostró? Ojalá, ojalá que venga el mejor partido, que venga el mejor gole, así que es importante haber convertido. Láximosamente empatamos, pero creo que el equipo nunca renunció, a pesar de tener uno menos a buscar el arco rival. Por ahí en el último creamos una situación que no lo pudimos meter, pero lo importante es que creamos situaciones de gol y esperemos mejorar en la semana para Antrimedo, pues que no nos pueda pasar eso. Sí, el hombre menos, pues nos costó mucho independencia desde un gran equipo, pero como le decía, no renunciamos al ataque, esperemos que esta semana, pues corregir errores y el día del próximo domingo, pues Antrimedo saca los tres puntos, que en realidad es lo que vamos a necesitar. ¿Y en dónde falló? Bueno, me parece que en cuestión de marcas desde por ahí fallamos mucho y por eso nos costó el empate, creo que estábamos bien manejándole el resultado, el hombre menos, pues nos costó mucho, pero como le digo, lo importante es que el equipo trató de buscarlo como sea a ganar, pero lastimosamente no pudimos hacer. Hicieron un gran trabajo los muchachos, pues no es fácil jugar con diez. De todas maneras, había que tener un poquito más la pelota. Yo creo que nos apuramos, queríamos hacer el gol rápido y ahí es cuando se viene el desorden, cuando queremos anotar de un solo pase o queremos hacer el pase de gol. Y el pase de gol sale solo. Ahora tuvimos muy buenas llegadas, yo creo que el primer tiempo no fue bueno para nosotros. Aún que nosotros digamos 1-0 el primer tiempo, pero no fue bueno. A mí me gustó más el segundo tiempo porque el equipo tuvo la decisión, el coraje, el valor y antes de la expulsión también tuvimos oportunidades. Pero bueno, gracias a esto.